¡Hola! ¡Vamos todavía! ¡Qué lindo empezar un nuevo programa de Santos Humanos! La alegría que tenemos de estar en las tardes de Canal 9 con el equipo completo. Hoy Micaela Biciconte, vestida de nenita. Está hoy hermosa, parece buenita. ¿Qué tal? El Turco García, recién llegado de Catamarca. ¡Bravo! Nuestra amiga Vicky, la chica de fuego. ¡Bella! ¿Y el Turco cómo estuvo el fin de semana? ¡Yo me voy a amar hasta el final! El Turco estuvo trabajando mucho, mucho, mucho sex. Era ahora, ¿no? Ocho funciona, así que en esa. ¡Mucho beso, mucho beso, Edith! ¡Mucho beso! Se vieron imágenes chapando, intercambiando saliva. ¡Ah, qué soprima de Ángel de Brito ahora, che! Y me toca presentar a quienes vienen a jugar con nosotros hoy. Me encanta. Él tiene 28 años, es de Capital, es promotor de quesos. Bienvenido a Nicolás. De viaje regresado. Promotor de viaje regresado, pobre, que viene bastante complicado. Así que necesitan la plata, tenemos mucha plata. Y bienvenido. Él trabaja como estatua viviente, es de Parque Patricios. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Necesitan la plata los participantes del día a día. Así que ojalá que salga el jabón que está 140 mil pesos, el pozo acumulado, más toda la plata que ponemos en juego en cada uno de los juegos que forman parte de Estén Tus Manos. Pero eso va a pasar dentro de un rato. ¡Vamos! ¡Ya volvimos! Ya que está el jabón, se para. ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! Mira cómo baila. Él es el estatua viviente bailante. ¿Estás nervioso, Gustavo? No, ¿ya no? ¿Nicolás? ¿Estás nervioso? No, estamos bien. Están tranquilos los muchachos. Los quiero enfocados a los chicos para jugar con todo. ¡Vamos! Arrancando con la monja. ¡La monja! Garpa dos mil pesos y la posibilidad de elegir socio. Ya me dijeron a mí con quién quieren jugar los chicos. Coinciden con el mismo socio o la misma socia. ¿Por qué? ¡Va a ser la única vez en la historia! ¡Amargo! ¡En la historia! ¡Que dos quieren jugar con ella! ¡Dos participantes! ¡Los dos quieren jugar con Micaela Biciconte! ¡Vamos a ver qué pasa con el primer juego! ¡Listos! ¡Vamos chicos! ¡Preparados! ¡Tiempo! ¡A girar viejos! ¡Dale que va! ¡Un poco más de ritmo! ¡Metele Chango! ¡Dale Gustavo! ¡Más rápido! ¡Dale Loco! ¡Dale con ganas! ¡Ahí va queriendo la cosa! ¡Ah! ¡Se está mareando! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Lento pero seguro! ¡Más veloz pero va bien! ¡Dale viejo! ¡Dale que no te quedara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Uh! ¡Yo te agarro! ¡Yo te agarro! ¡Quédate ahí! ¡Ahí está muy bien! ¿Qué pasó con Nicolás? ¡Que venga Nicolás! ¡Que venga igual! ¡Que venga igual! ¡Vamos Turco! Pecho frío Nicolás se vino con la camiseta de independiente Ya veo para donde vas Ya veo que con el Turco vos no querías jugar obviamente No No le va a quedar otra Si tocas, tocas Si tocas, tocas Hacete amigo de la academia Querido Gustavo ¿Por qué vas a elegir? ¿A quién vas a elegir? Bueno la voy a elegir a Mika porque Hoy me encanta el poroto cuero Es un genio Es el mejor jugador de Vélez Y la verdad que... ¿Qué poroto con ella? Es un genio O sea que la elegís por cuero, no por ella No, y aparte porque es una genia Es una genia ¡Arré! ¡Ah! Elige... ¡Ah! Ahí arriba No ubicate entonces con Mikaela al cubo y a vos Al barril y a vos querido ¡Vamos Nico! Hoy la rompé ¡Va! Nico va como medio camisbajo ahí Va a jugar Se une en la academia con el independiente Con el rojo hincha palático Más vale que ganes porque te rompo todo El amigo Vamos a jugar ahora ¿Saben a qué? Vamos a jugar la palabra cantada En donde el socio va a tener que talariar una canción Nosotros le vamos a dar una palabra Y tienen que adivinar de qué canción se trata Tienen 30 segundos para hacerlo Vamos a ver cómo les va 500 pesos cada canción acertada ¿Están listos? Vamos Gustavo, ubicate ahí Y Mikaela va al balder Está en tumbanos para jugar Vamos a ver cómo les va con estas canciones Me dijeron los chicos Gustavo es estatua viviente ¿Cuál es tu personaje en la estatua, Gustavo? Mi personaje se llama Taraku Dance Me ponen plata y bailo Me ponen plata y bailo Me ponen plata y bailo ¿Qué bailas? Vos sabés que... Ahí está ¡Dale tú! ¡Míralo! 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 ¡Está para sex, eh! Me gusta Gustavo Sí Trabaja como eso, le va muy bien también Pero bueno, o sea que necesitas la guita Te viene muy bien Te enfocás ahora con la canción Con Mikaela que tiene... Tiene su talento cantando, ponele Yo le voy a dar una palabra Vos tenés que adivinar No importa que nos digas el nombre de la canción Con que vos tararees la canción Y nos damos cuenta que vos la sabés Vamos a ver cómo te va Ahí está Mikaela La primera palabra para Mikaela es Mata Fuego Mikaela, Mata Fuego, adelante Mata Fuego, Mata Fuego, Mata Fuego Mata Fuego, Mata Fuego No sé qué canta Ahí está Ahí está Mata Fuego, Mata Fuego, Mata Fuego ¡Eh! ¡Mayonesa, mayonesa! ¡Mata Fuego! Todo lo que me he tomado se me subió para la cabeza ¡Sí! ¡Bien! Gustavo está bien enfocado Bien, respuesta correcta Vamos con la segunda canción rápido Tu palabra, Mikaela, es servilleta Servilleta, 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 servilleta Servilleta, 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 serv de noche y día, vamos respuesta correcta para Gustavo Guetá, pero te digo que se viene con tu opinión por todo la pollera amarilla para los tumores como el himno nacional también se puede? se puede, lo hizo bien no se protesta, vamos tu palabra, Micaela, es Mopa Mopa Mopa, Mopa, Mopa Mopa, Mopa Mopa, Mopa, Mopa de Shakira, sí Mopa, Mopa, Mopa Mopa, Mopa Mopa, Mopa Mopa, Mopa sí, es de Shakira loca, loca, loca sí, es tan ¿cómo es? sí, sí, sí sí, sí solo te he cometido loca, loca, loca muy bien respuesta correcta chicos son mis tigres ¿dónde están? vengan ya recorde este juego por primera vez el participante adivina las tres canciones suba 1500 pesos en equipo verde y con Micaela que es la primera que adivinan de Mica directamente no, muy bien Mica estuviste muy bien Micaela no lo puedo creer perfecto Gustavo Azubarri es el momento ahora ahí va el equipo rojo el turco que viene trata de ir más rápido querido el turco que es muy bueno en este juego va a tener que cantar las canciones para que Nicolás las adivine Nicolás puso la vara muy alta el otro y vos venís con cero peso más vale que te ponga las pilas tipo maestra me mira seriamente no te pongas mal esta es la primera tu palabra turco es inocente inocente es fácil la canción es fácil dale es muy popular inocente 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 Inocente, inocente, inocente Inocente, inocente Cuatro, tres, dale Nico Es muy fácil, ¿eh? Inocente, inocente, inocente ¿Vos la sabés, Gustavo? Sabanero Sangre y luto es el color de mi bandera Esa es la canción, Nicolás Sabanero, sabanero La culpa es este pueblo Sabanero, sabanero Sabanero Nico Gustavo, sos muy bueno Estuviste muy bien Es muy bueno Es muy bueno En mi diccionario venciste la palabra sabalero Es que es muy del rojo el chabón Es muy independiente Muy fanático del rojo ¿Qué pasó ayer con independiente? Iba a ganar y le empataron en el final Yo lo hice bien ¿Eh? ¿Yo lo hice bien? Sí Lo tenía que imitar un poco más la canción Es que hay problemas de equipo Sangre y luto Hay problemas en el equipo Hay problemas en el equipo Se terminaron todo menobónico Tu palabra, basta, no se peleen No discutan Tu palabra turco es aceituna Ajá Aceituna A ver Está familiarizado ya con el término Vamos turco Aceituna 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 ¿Qué hace? Aceituna 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 Dale vieja Aceituna Dale pipi Cinco segundos Nico Esta no es tan fácil Aceituna 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 No es tan fácil. ¿Ustedes la adivinaron, los chicos? ¿Gavito, la adivinaste? ¿La adivinaste vos, Gustavo? No. Esta es la canción, escuchen. La luna de vacinos. No era tan fácil esta. Bueno, Nicolás, es tu última oportunidad. Vamos, tu palabra turco es barrilete. Barrilete. Para vos, para vos. Te viene, te quedás pintada. Dale, dale, ahí va. Barrilete, 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 barrilete. Creo que es el que dice, o sea, la cantan en la cans, pero es el que dice dale, dale Ro, hoy te venimos a ver todo de la cabeza. Es lo único que sabe. En el ritmo te sobra para que vayas bien, acércate, el Rojo lo hiciste, salud. No se peleen, no se peleen, por favor. No, era muy fácil, era fácil. El campeón tuviste que pagar Bendite el sentimiento Porque Mari Me encanta Nico se sabe todas las canciones de la cancha Esa es su playlist La playlist de Nico tiene que ver con todas las canciones Que canta la hinchada independiente Bueno, a sus barriles vamos A sus barriles Cero pesos tiene el equipo rojo El rojo del rojo Nico que es del rojo, cero pesos lamentablemente No importa, sigamos jugando Vamos a ver si vuelven a remontar Si vienen a remontar el equipo rojo Es el momento de jugar a media frente Vamos a ver como le va con este juego En donde los socios tienen que atajar las medias Que tiran los participantes Gustavo, venite Gustavo está enfocadísimo Mira, viene bailando Gustavo, tiene la camisa negra ¿A qué plazas vas como estatua viviente? Siempre me genera intriga Esta cosa de quedarse quieto tantas horas Toda la paciencia que tenés que tener Bueno, en San Telmo, en La Boca, en Caminito Ahora está complicado en La Boca por lo de los turistas Pero bueno, ya estamos por volver Pero ya lentamente va volviendo Va volviendo Siempre que pases por una estatua de bien Le tiran unos pesitos que le viene bien a la gente Muchísimas gracias Dale, ubicate en el lugar Vamos a ver cómo le va en este juego Gustavo viene enfocadísimo Ahí está mi cadena para atajar las medias Listos, preparados, tiempo ¿Sabés que está bien? Dale, Mica Dale, Gustavo Venís muy bien Dale, Chango Tiene buen Upa, casi la matás Mirá cómo tiró atrás Sí ¡Mica! Tenés dos Tenés dos Una arriba, arriba Dale ¡Ay, casi! Dale, Gustavo ¡Dale! ¡Ay, casi! Mirá, Mica Mica está muy bien, ¿eh? ¡Dale, Mica! Mica está muy atlética, ¿eh? Muy buena arquera ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Cuidado, el peor de los dientes, Mica No sé si son cánceres o no Pero... ¡Ay, casi! ¡Dale, dale! Dale, Mica ¡Tres segundos! ¡Dale, Gustavo! ¡Dale, Gustavo! ¡Ay, ya se le comunicó! ¡Ay, sin quedarnos con aquel un cheché! ¡Ay, ay! ¡Tardó mucho el último tiro! Vicky, la chica de fútbol Nos cuenta cuántas medias Logró hacer el equipo verde Tenemos Una Dos Y tres Serían 600 pesitos ¡Uy! 600 pesos el equipo verde Ahora, Nicolás Por Dios, te pido que te enfoques Nico, ¿cómo venís? ¿De dónde son, Nico? De Capital De Capital Nico es promotor De viajes de estudiantes Que lentamente vienen volviendo Los de los chicos Del colegio primario Él vende para colegios primarios Pero bien Vamos, Nico ¿Estás listo? Está enfocadísimo El turco está listo entonces ¿Listos? ¿Preparados? Da Turco Respetá todo Respetá las reglas de este juego No te levantes casco Un poco flaco estuvo eso Dale, Nico Nico le quiere matar al turco Le quiere tirar ¡Dale! ¡Dale! ¡Movete, turco! ¡Dale! ¡Movete, turco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Nico! ¡Ese está bien! ¡Ay, ya! Saltás para abajo, turco, vos también ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ay, malísimo, turco! ¡Lo cabeceaste! ¡Dale, turco! ¡Viene ahí! ¡Al fin una! ¡Dale! ¿Sabés que sí? ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Dale, turco! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡No! ¡A dos! ¡Dale, Nico! ¡Ocho segundos, Nico! ¡Dale! ¡Ay, que no se complique ahí! ¡Que es la parte más fácil! ¡Dale, Nico! ¿Sabés que sí? ¡No! ¿A dónde vas? ¡Qué lástima! ¡Última! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ah, ah, ah! ¡Entra, entra! ¡Bueno, bueno! ¡Qué vale, entre! ¡El último! ¡Tucu, el último! ¿Valió o no valió? Para mí sí. ¿Vos podés decir que valió? ¡El aire, el aire! ¡El aire! ¿Querés que pidamos el Televim? No, para mí, con mi ojo de lince. No, va el número tres. ¿Qué le veamos? Dale, a ver. ¿Qué le veamos, Lon? Para mí valió. Para sacar una duda. Lo tiró, lo tiró en tiempo, pero en el aire fue... Lamentablemente, yo los lunes soy... Es como el tiro del vasque, el tiro del vasque. Tú la tirás en el minuto y de repente el siguiente vale. Nicolás, te pido por el amor, no querés cerrarte una amonestación. Que te agarro, saco la marisa y la segunda te echo. ¡Eh! ¡A tocar la mirada! ¡Eh! No valió, Nicolás. No valió. ¡Eh! ¿Cuántas medias hizo Vicky? Y... Entonces tenemos una, dos y la tercera no valió, solo 400 pesos. Suma los primeros 400 pesos el equipo del Turco García y de Nicolás, que vino a cuchillero, Nicolás. Bien, me gusta. El taller de Vicky, la chica de fuego. ¿Qué trajiste, Vicky, para hoy? Hoy tenemos un taller repetido, pero que me gustó mucho. Lo volví a traer porque quiero que lo hagan. Tenés que ser más buena con las cosas. Sí, mira, hoy tenemos tres postitas. Una es la de enhebrado, tienen que enhebrar estas cuatro agujitas. Después tienen que dar vuelta el pitutito este, Tuki. Y después tienen que sacar una de estas cintitas y enrollarla con la artimaña esta que le pedimos prestar al Tuku en su taller. Y dejarla ahí. Al lado, ponete al lado del tuku. Enrolladita, de este lado, venite. Sí. Venga, ponemos. Yo les voy a recordar que el otro día les traje un tip que a mi mamá le sirvió muchísimo y a mí me sirve mucho también. Esto sirve para dar vuelta cositas que es muy complicado hacerlo. Y, por ejemplo, lo que tenés que hacer, una cintura de un pantalón, un bretel, una manijita de una bolsa o algo así, te va a servir este tip que es, tenemos el artimaña, ¿no? Sí. Vamos a meter este coso que es del sifón de soda, digamos. Sí, un descartable. Claro, lo sacás de ahí y hacemos Tuki. Tuki. Metemos todo, todo, todo. Es como cuando haces churro. Claro, es como para rellenar el churro, digamos. Y ahora, este lado tiene la costura, ¿no? Como que tiene un tope. Vamos a agarrar un coso de estos para hacer el crochet. Brochette, brochette, brochette. Más tirando brochette que crochet. La vamos a usar del lado que no tiene la punta y vamos a introducir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tuki. Es magia, es magia pura. Sacamos y mirate esto. No, me la contás. Y sale completamente dado vuelta. Te agarramos un momento de tiempo. Soy un animal, la chica de fuego. Bueno, eso, eso van a tener que hacer. Arranca entonces primero Gustavo a hacer. Vos elegís las postas, hablan los dos juntos. Ahí está, Gustavo y Nicolás. ¿Y vos acá? ¿Comprendieron todo? ¿Comprendieron? ¿Tienen alguna duda? Todas. No, a eso le tengo miedo, pero... Ah, no, pero no haces todas las cosas. Esto no pasa nada, mirá. Nicolás, ¿tenés alguna duda? Mirá, para que veas... No. No pasa absolutamente nada. No tiene mecha, no tiene nada, así que usalo con tranquilidad. Ustedes eligen las postas, cuántas postas van a hacer. Eligen las postas, vamos a ver qué logran hacer. 500 pesos cada posta. ¿Están listos los chicos? Prepárense entonces. Uno cada uno. Van los dos juntos a jugar. Van a tener 90 segundos para hacerlo un minuto y medio para lograr cumplir con las postas de Nicolás y la chica de fuego. ¿Están listos? No, no. Las manos... Las dos manos. Deja todas las cosas ahí. Arranca los dos desde el mismo lugar. ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo. ¡Vamos! Dale Gustavo, dale Nico. Me gusta que arrancaron por el difícil. El otro día esto lo hicieron los rugbyers y no agarraron eso, no se animaron. Mirá cómo te prestaron atención. Van por el... ¿Cómo se llama? El mecanismo. Guarda con la brochetera. Acuérdense que conviene enrollarlo todo adentro. Claro. Para poder hacer el saca saca. Muy bien por acá. Mirá lo Gustavo, Nico, y copialo. Sí, yo creo que bueno... Aunque si venís bien, lo va a lograr, lo va a lograr, ¿eh? Ahí va. Ahí tenés. Es como un truco de magia. Perfecto, déjelo ahí. Ya. Eso, dale por ese. Acá tenés la cinta, la sacás, la enrollás. Esto en caso de que tengas que enrollar muchas cosas porque estuviste cosiendo y sacaste todas las cintas, te sirve para adelantar un poco el... Y ahí mete el gatillo, me parece, ¿eh? Ya estamos para meter el gatillo. Sí, sí, sí. Sacala y sacala. Muy buena técnica tiene Nico, ¿eh? Muy buena técnica de taladro tiene Nico. Mirá, de ahí, de acá con una mano y de allá tirás con la otra. Me lo llevo al taller a Nico, que me dé una mano, ¿eh? Te digo. Eso. Dale, Nico. Dale, Gustavo, dale. Sí, ponés. Dale, Nico, no importa tanto la felicidad. 20 segundos, dale, Nico. Nico, listo, listo, listo. Dale. Dale, Nico, una más, una más. Dale, ahí. Más tiempo, es. Acá, ganás la puntada en el gasto. 10 segundos. Eso. ¿Sabés qué puedo llegar? 7 segundos, pero ¿sabés qué puedo llegar? 5. ¿Sabés que sí? Dale, Nico. Ay, que lo refafí. No te rindas. Uno. Tiempo. Vamos. Ay. A ver, Vicky, la chica de fútbol, nos cuenta cuántas fotos lograron hacer los chicos. A ver, tenemos. El equipo verde dejó a mitad, bueno, ni a mitad, hizo la primera aguja, así que no cuenta. Esta la hizo bien, lo dio vuelta, aunque al principio empezó medio ahí raro. Y tuveando. Pero lo dio, así que 500 pesos adentro para el equipo verde, dejó desierta la de la tirita. Nico. Y acá hicieron lo mismo, él empezó también de una manera que pensé que no lo iba a lograr y la verdad que lo hizo mucho más rápido, incluso que yo te digo. Así que te voy a invitar a mi taller un día. Ahí tenés. Y esta la enroscó, pero no la depositó acá, yo, ¿qué te puedo decir? No seas tan mala, dale, media pila. Falta hacer esto, pero estuvo bien, mirá, quedó prolija, así que son dos postas, mil pesos adentro para el equipo rojo. Perfecto, el equipo rojo suma mil pesos y el equipo de Gustavo de Micaela Biciconte, solo 500 pesos en este taller, el taller de Vicky, la chica de fuego. Bien. Muy bien. Hoy no estuviste tan mala. ¿No estuve tan mala? No, no estuviste tan mala. Una chica muy buena, sobre todo, y que es lunes, escúchame. Increíblemente, ya seguimos jugando ritmo, el programa del día de hoy, para despabinarte. ¿Sabes a qué vamos a jugar ahora? Vamos a jugar a salto a salto, que venga Gustavo. La momia. No, a la momia no. No, a la momia no, ya jugamos a la momia. Ahora vamos a jugar a salto a salto, este juego que tenés que completar el dibujo, por mil quinientos pesos. Venite, Gustavo, arranca Gustavo con su socia Micaela Biciconte. Estás muy enfocado, Gustavo, me gusta. Al principio me dijo, antes de que arranque el programa, me dijo, estoy un poco nervioso. Demasiado nervioso. No, pero ya está, ya pasó. Lo estás disfrutando. Sí, obvio, me encanta. Sabés cómo es esto, sabés cómo es esto. Estás en pareja, te estás con alguien, estás solo, estás buscando, estás contento. Estoy buscando, estoy buscando. Estoy en la búsqueda. Y por ahora no, pero... ¿Qué? Eso, una vez va a llegar. Sí, obvio. Sos re joven, Gustavo. 26. 26 años. No, la criatura, 26 años. La criatura, ya te va a llegar el amor. Vamos. Acá, en la parte verde. ¿Estás listo, Gustavo? ¿Estás listo, Gustavo? ¿Te gusta? ¿Estás concentrado? ¿Estás enfocado? Sí que no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo era. Son los tres miembros al mismo tiempo. Vamos a jugar. ¿Listos, preparados? Bien. Tiempo. ¿Escuchá a la amiga que te va a ayudar? No. No, va para atrás. El pie en el medio, exactamente eso, pero volvé para atrás. Con salto. Los tres miembros al mismo tiempo. Eso. Ahí está sonando la pata. Volvé para atrás. Mirá, mirá. Gustavo, mirá. Es que la culabuela no camina. Ahí va. Dos piernas abiertas, la mano derecha. Saltá, las dos piernas abiertas. Saltá las dos piernas abiertas. Eso, Usain Bolt. Está por correr la carrera. Saltá las abiertas. Eso, mano derecha, mano derecha. Ahí va queriendo la cosa. Ahí va. La mano izquierda. Mételes. Eso, mano izquierda. Las dos manos y un pie derecho acá. Este pie acá. Eso, dale, salto. Ahí, eso. Eso está más largo. La mano izquierda está abierta. No, no, está más. Y su trabajo es quedarse quieto. Exactamente. Pasa que él trabaja de quedarse quieto porque la está viviendo. Todo lo contrario. Está difícil. Yo nunca lo puedo hacer también, eh, Gustavo. Me costa. La vida me cuesta. Lamentablemente no puedo. Es muy difícil. No pasa. Es una cuestión que no es tan fácil. Te cansaste. Pará. No, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te voy a empezar la dieta. Tengo que empezar la dieta. No, está bien, Gustavo. ¿Cuál es la posición clave, la que vos, cuando te quedás quietito? Cuando nadie te da plata, que te quedás en la estatua. Ay, la mano. ¿Y ahí te quedás quieto cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te podés, cuánto tiempo te podés quedar así, por ejemplo? ¿Y, por ejemplo, tres horas? ¿Qué? ¿Diez horas? No, tres, tres. Ah, tres horas. ¿Y el brazo cómo te queda? ¿Sabes cómo duele? Sí. Tres horas. Pero, ¿hay alguna técnica que vos... No, es pura concentración. Concentración. Cuando estoy por salir de casa, hago yoga, control mental y... Ah. Lo que pasa es que estoy mirando muchos videos de tu Sam. Sí. Para la concentración. Puede fallar. Ahí está. Puede fallar, Gustavo. Escúchame, tres horas en la misma postura. Eso es lo que hace. Hasta que venga una persona y le ponga un pesito y pueda hacer la gracia. Bueno, bien. Vale. Tres horas. Tres horas estuvo así. Y de plata, ¿cuánto es lo que más te dieron? ¿Alguna vez que dijiste, epa? Y lo máximo 200 pesos. Nunca superé los 500 ni los 2.000, pero alguna vez... Y te moviste. Pero bueno, siempre con perseverancia, buscando, haciendo las cosas bien. Claro, si vives ahí 500 pesos, te bailas todo. Claro. Te hago... Se lo llevo a la casa. Suena veneno para tu piel ahí. Bueno, Gusti, anda al barril. Que venga Nicolás, el aguerrido Nicolás, que vino muy bien de a mí. Es bravísimo, Nicolás. Es bravísimo. Es bravísimo, Nico. Es bravísimo, Nico. Y que echa del rojo. Qué tema, bravo. Vamos, Nico. Como Mami, bravi. Al re. Más bravo que la muñeca. Aquí te cae. ¡Ah, tira! ¡Eh, Nico! Se picó. Se picó, se picó. Lo pelea, lo pelea el turco, Nico. Ubíjate ahí, en la tarima. Dale. Concéntrate. Listos, preparados. Pie derecho ahí. Tiempo para Nico. Dale, Nico. La mano izquierda y el dos pies. Bien. Dale, Nico. Acá hay la mano izquierda. Sí, señor. El pie derecho, acá hay las dos manos. ¿Sabés qué viene, Piola? El pie abierto y la mano izquierda. ¿Sabés qué viene, Piola? El pie derecho y la dos manos. Bien, bien, bien. El pie derecho acá. El pie derecho acá. Bien. ¡Ay, no, no! El final rarísimo. Te falló el último. Venís muy bien. Tranquilo, tenés tiempo. Tenés tiempo, tenés tiempo. Tenés tiempo. Los dos firme a la izquierda. Ahí va. Los pies derecho. Tenés tiempo. Tranca. Tranca. Dos pies abiertos. Sí, bebé. El pie derecho y la dos manos. Dale, dale, dale. Dale, dale, ahí está. Bien. Los dos más ahí. Bien. Pie derecho. Bien, bien. Cierro, cierro. Para mí, para mí lo hizo perfecto. No sé qué dices tú, Cú López. Buena, Nico. Yo, ¿qué quieres que te dices? Lo siento. A ver, Nico. A ver, Niquito, querido. Niquito, querido. No fue lo más prolijo que vi en mi vida. No fue lo más prolijo. Déjame que me concentre dos segundos con los astros que me bajan la data. Chicos, le amo, güey. Bueno, el lunes. Veamos, te miras, veamos, te miras. El amor, el amor que llegó a tu vida, no llegó para hacerte más bondadoso tú, Cú López. Bueno, denle el voto también a mi compañero. ¿Sabés qué? Está bien, Nico, es correcto. ¡Vamos! ¡Vamos! Suma 1.500 pesos en el equipo rojo, en el equipo de Nicolás. El aguerrido de Nicolás, que vino combativo. Bueno, basta. Basta de buena onda. Ahora se corta la buena onda porque vamos a jugar con la trilia del saber popular. Para eso, Vicky, la chica de fuego, busca cosos. Por ahí, da vueltas, cosos y cosos para atraer al programa. ¿Qué trajiste hoy, Vicky? Mira, el otro día no tenía idea con qué empezar la semana. Iba andando en auto. Tuve un problema y dije, acá está la solución. Voy a llevar estos cosos. Y vi una artimaña que se parece mucho a un animal y lleva su mismo nombre. Y dije, ¿por qué no llevarla? A ver, ¿qué es este coso? ¡Ay! Dale Gustad. Diez segundos, chicos. Es la palanca de la batería, para cargar la batería. El cocodrilo. ¿Cómo dice? El cocodrilo. Cocodrilo sería el cocodrilo. No, es el cocodrilo. No, porque tiene forma de cocodrilo. Para cambiar la batería. Para cambiar la batería. La palabra cocodrilo es llamada cocodrilo. ¿Sabes que sí? No, no. El picho, picho, yo me convertí un cocodrilo solo. El picho, picho, yo me convertí un cocodrilo solo. Pero sí, es una pinza cocodrilo para cambiar la batería. Exactamente. Ya lo sabía. Para cargar. Sabía que era con la batería. Bien gustado. Pinza para puente, dice para puente también. Pero bien, respuesta correcta para el equipo verde. Nico, te veo desconcentrado. No, estamos bien, estamos bien. Ah, mira el monitor, mira el monitor. Nico, Vicky, la chica de fuego, trajo un coso especialmente para que ustedes adivinen qué es. A ver, Vicky, ¿qué trajiste? Bueno, después de que tuve que recargar la batería, se me presentó otro inconveniente. Caramba. En el cual podía llegar a haber mucha chispa. Y dije, mira esto, este coso tiene el mismo nombre que una prenda de indumentaria que se usa de la mitad del cuerpo hacia abajo. Es fácil. 10 segundos, chicos. Mirá. ¿Qué es este coso? A ver. ¿Qué es? Nico. Nico. Palabra. Nombre de una prenda. ¿Es bombacha? No, no va a ser. Calza. 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 Calza qué. Calza qué, no entiendo. Acordate la pica. Calzas anti-chispas. Y bueno, ¿qué? Calzas para fijar rueda de autos. ¿Está bien? Pero lo dijiste fuera de tiempo tú, querido. No, y aparte, o sea, porque te dice una prenda, decís calza, pantalón, bombero, no es así. Bombacha, claro. Dejá de llorar. Basta. Respuesta incorrecta. Vamos, sigamos jugando. Van a haber importantes personalidades del mundo, del espectáculo y la música. Y nos tiene que decir su nombre y su apellido. El primero es para el equipo verde. ¿Quién es él? Lo conozco, sí, claro. Diez segundos, chicos. ¿Talbadia? Callate vos, turco. Dale, Gustavo. Dale, mica. Sí, lo conozco. ¿Lo conozés? Entonces decido. Ay, no, no. ¿Quieres fallares? No, no es fallares. No, no es fallares, no, no. Diego Torres. ¿Cómo le pichó en una época? Diego Torres. Diego Torres, dice. No, no es Diego Torres, chico. Ezequiel Campa. Es un humorista, un humorista muy conocido que a veces aparece muchas veces en los anhelados de 20. ¿Por qué no lo ponen al turco? Lo conocen todos, sí. Gracias, por fin. Por fin, luna. Vamos a jugar. Equipo rojo se concentra. ¿Quién es él? Vamos, eh. Dale, Nico. Diez segundos. Sí. Ráfaga. Arre, que no se lo sabe. Daniel Agostini. Agostini, el de Ráfaga. Daniel Agostini, sí. El de Ráfaga. Daniel Agostini. Daniel Agostini. Exacto, respuesta correcta, pero no es. Dame la mano. Nico, no es el de Ráfaga, el de Ráfaga estaría el Pucheta. Él cantaba en el grupo sombras. Igual no tenés que decir quiénes, tenés que decir el nombre y el apellido, ¿ok? Vamos. Última famosa para el equipo verde. ¿Quién es ella? Mónica Gallos. Marcela Clóster. No, Mónica Gallos. Mónica Gallos, respuesta correcta. No, está mal, es como si la Clóster Woodard. No, respuesta, dijo Mónica Gallos. Sos peleador, chango, Nico. Mónica Gallos. Mónica Gallos. Mónica Gallos, que sos peleador. Último famoso para el equipo rojo. ¿Quién es él? Dale. Dos segundos. El que estaba... Ay, no se va a acordar, pero... ¿Cómo? El que estuvo el viernes en el programa este. ¿Pero cómo se llama? Ay. Dos segundos, un segundo. Vale. Yo la sabía, yo la sabía. ¿Quién es? Lucas Espadafora. Lucas Espadafora. Exactamente. Había todo con tripa el otro día. Sí, estuvo, estuvo, pero... No le puedes sumarle, tuviste el nombre ese día. Tuku, querido, ¿cómo van los equipos? Así está la cosa. El equipo verde de Gustavo y de la Micaela lleva acumulados 7.600 pesos. Y el equipo rojo de Nico y del Turco, 3.900 pesos. La cosa andaba en balanceada, pero... Me gusta porque Nico vino a ganar. Vamos, vamos con la música ahora, que es lo tuyo, me parece, Gustavo. Tenés que no sanateen con las canciones. Esta es la primera canción, tiene que continuar, es una frase cortita. Primera canción para el equipo verde, escuchen. ¿Por qué no tuviste en su vida la chispa de nuestro amor? Señoritos verdes. Ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Canta Gustavo y dice... Yo necesito tu amor. Buen dúo. Dame tu amor. Buen dúo, saca un disco ya. Yo necesito tu amor igual que ayer. Perfecto, mira cómo sigue la canción, la hicieron bien, impecable el equipo. Perfecto, la de todos verdes. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Dame el amor. Respuesta correcta, vamos, equipo rojo. Nico, no te preocupes, concéntrate. Esta es la canción para vos. Con esta pasión que me quema la piel. Dale, Turco. Contigo es lo que tienen que seguir. Quiero contigo llegar. Diez segundos. Está dormido. Es un temazo, chique. Dale, Turco. Sí, va, Turco. Nico, dale. Turco, concentraste. ¿Te podés concentrar? Me quiero ver si me puedo concentrar, pero no me puedo. Tiempo, Turco, Nico, tiempo. Tiempo, tiempo. Es una hermosa canción de Jennifer López que sigue así, escuchen. Una noche más. Buena noche más. Wow, wow, wow. Lo que tenía que decir y ya estaba. Y lamentablemente responde correcta para el equipo rojo. Canción para el equipo verde, escuchen. Qué suerte la escuela, qué suerte escuchar la voz de la abuela. Modelo, ¿no? Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte voy a verte. Qué suerte. Qué lindo dúo, ¿eh? Qué suerte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte voy a verte. Impecable, bien, respuesta correcta para el equipo verde. La verdad es más fácil. Mirá, mirá, mirá cómo sigue la canción. Exacto, lo dijeron. Qué suerte, qué suerte, qué suerte voy a verte. Vamos, equipo rojo y su canción es esta, escuchen. Vivo dando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de rodor Y no me acuerdo más No es esa, no es esa Escucha cómo sigue la canción Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de rodor Perfecto, respuesta correcta para el equipo rojo Nico, estás muy mal con la música, Nico Última canción para el equipo verde, escuche Aunque raro lo tengo que admitir Y creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Yo Todo caramelado Algo así Sé que suena todo Sé que suena caramelado Sé que suena caramelado Sé que suena caramelado El ritmo bueno Pero no se habla así esa No sabemos Porque no dice así El ritmo te lo debo Escuchen como sigue la canción, escuchen Es así Sé que suena caramelado Sé que suena caramelado Respuesta correcta, chicos El equipo verde es imposible Última canción para el equipo de Nicolás Nico, esta es la canción, escuchen Seguí pasaje Ya estoy en misiones Con seis, seis, seis Lo tenés Y no quieres llover Ojalá que llueva Que le crezca el cucumelo Ojalá que llueva Que deje de llover El cucu, el cucu El cucumelo Que cucu, cucu Cucumelo Que cucu, que cucu ¿El tucu? Cucumelo ¿Qué es esa? Eso canta Sabrina Bien, bien Está bien Cucu, que cucu Que cucumelo Que linda estábacu Que cucumelo Está bien, che Pero la dijo mal La próxima Hace más plato Está trayendo un molino El chorógico, loco La dijiste malpensada Que cucu, que cucu No, ojalá que llueva Ojalá que llueva Que deje de llover Que cucu, que cucu Que cucu ¿Cómo sigue la canción? ¿Cómo dice? Que cucu Ojalá que llueva Que tiene que llover Que deje de llover Que no lo apures a los participantes Así sigue la canción Ojalá que llueva Que tiene que llover Que tiene que llover La respuesta es correcta Última pregunta, vamos Vamos, querido Gustavo Nos tenés que decir ¿Quién nació primero? Soledad Silveira o Marcela Tiner ¿Quién nació primero? Diez segundos Marcela Tiner ¿Vos decís que es más grande Marcela? Que Soledad Para mí Soledad Sí, Soledad 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 Ya veo que lo hice, perdón Soledad Soledad Silveira Dicen Marcela Tiner Nació en el año 1950 Y Soledad Silveira Nació en el año 1952 Ay, bien Ganamos No, no No Marcela Marcela Tiner Nació primero Chicos Marcela Tiner Nació primero Perdón Última para el equipo rojo ¿Quién nació primero? Chano Charpentier O Cintia Fernández Es Chato Es Chato Es Chato Es Chato Prada Es Chato Es Chato Chato Chano 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 Charpentier Nació en el año 1981 Y Cintia Fernández Nació en el año 1988 Respuesta correcta Mecha 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 Vamos A ver ¿Cómo llegamos Tú, querido A este momento? Final Final Llegamos al final Equipo verde de Gustavo Y de Micaela Acumula 13.600 pesos Y el equipo rojo De Nico Y del turco 6.900 pesos Equipo verde Entonces Nico Vas a venir otro día Nico Me encantó que vengas No te vas enojado ¿Te divertiste? Sí, lo único que aprendes Fue el estudio Después Todos amigos Bueno, Gustavo Bien Ganó Gustavo ¿Cuántas platas Se lleva Gustavo ya? 13.600 pesos 13.600 pesos Ganaste 13.600 pesos Que tenés que estar ¿Cuánto haces por día En la plaza, por ejemplo? Y menos de Menos de mil pesos Menos de mil pesos Mirá cuántas plazas ¿Cuántas plazas Tenés que hacer Para poder llevarte 13.600 pesos O sea que Es guita A él le viene bien Pero ahora Podés sumarle 153.600 140.000 Del pozo acumulado Y sumar A la plata Que ya ganaste Vamos a ver Cómo te va Es el momento De Turco García Dale Listo, preparados Tiempo Míralo Míralo dentro Míralo dentro Dale Turque Y no lo bajes Hasta abajo De todo Más arriba De ahí Mira cómo lo mira Nicolás de atrás Con una mirada Penetrante Curicocho Curicocho Turco Turco Curticocho Turco Cancel Hola, Javi. Te quedan 20, Turco, dale. Dale, Turco, vos podés. Dale. Dale, Turco. ¡Y vamos! 10 segundos. Ya que viene bien. Ya que viene bien. ¡Ah, es horrible! Acá está jabón. ¡Es horrible! Pasá el Instagram, dale. El Instagram. Tiempo, tiempo, ya está. Tapo, acá le metiste mucho. Bueno, ahora sí es el turno de Gustavo. Gustavo, como te decíamos, es esto está viviente en las plazas y en distintos parques. Va todo el tiempo, por día, cada vez que va, hace un buen día mil pesos, así que le viene bien la plata. Gustavo, me encantó que te hayas animado y que te hayas anotado en el casting, ¿eh? Y a vos, Nico, también. Me encantó que te hayas animado, que no tengan vergüenza y que vengan a jugar con nosotros, que la pasamos bien. De última no te llevas la plata, pero que la vas a pasar bien, seguro. Es el momento ahora de Gustavo, nos ponemos en serio. Gustavo, estás enfocado. Estuvo practicando este juego, no le salió antes. Te podés llevar 153.600 pesos. Querido Gustavo, vamos, respirá. ¿Estás listos? ¿Preparados? Tiempo. Dale, Gustavito. Despacito. Acomodalo primero, acomodalo. Calzalo ahí en el medio. No, sacalo y calzalo. Vos, no, ahí hay con la mano, en el medio. Ahí, despacito, ahí, despacito. Despacito, despacito, despacito. Tranquilo, Gustavo. Concentración total. Despacito. Y de última te vas acercando vos con los pies un poquitito, pero despacito. Adelantate un poco. Adelantate. Abajo, de vuelta. Dale, dale, Gustavito, rápido. Esa parte es rápido. El resto, tranquilo. Vaya. Despacito, despacito. Te quedan 20. Juegas por 150 y 3.600 pesos. Acomodalo bien. O sea, 13.600 o 3 adentro. Vale. La mano derecha más arriba. La mano arriba de la marca. Te quedan 6. El objetivo es subirlo, digamos. 4. Instagram. 3. Te cito Instagram. Tiempo. Bueno, no importa, no importa. Igual, te digo, te llevaste 13.600 pesos por venir a jugar con nosotros. Y lo baila, y lo baila. Y lo baila y festeja los 13.600 pesos porque tiene toda la onda, Gustavo. ¿Sabés qué? Me encanta, me encanta que hayas venido, que te hayas animado. Digo también, ¿eh? Venís a la ronda revancha, seguro. Bueno, chicos, han estado brillantes para hacer lunes. Brillantes, 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 brillantes todos. Nos vamos, chicos. Ya llega súper, súper con José Marianito de la pantalla de Canal 9. Gracias por todo. Chao. Recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. ¡Esto!